¿Qué tiene la palabra para hablar en contra el senador Pablo Gómez? Voy a aprovechar que los dos presidentes están en la mesa para hacer un pronunciamiento en contra de un proyecto, el de la asociación entre el Estado y los amigos del Estado y otros particulares, que nosotros consideramos que es el intento de llevar a cabo una gigantesca y cada vez mayor privatización de los servicios públicos y de la infraestructura del país. Esta idea de la privatización de lo esencialmente estatal tiene su origen en Inglaterra y fue apoyado por las tendencias neoliberales que han tenido cierto grado de dominancia en Europa. La idea fundamentalmente es que el Estado no se ocupe más que de vigilar y no de brindar aquellos servicios o desarrollar determinadas construcciones u obras de infraestructura que siempre le fueron inherentes. Esta ley es también un instrumento para legalizar la corrupción. algunos dicen con cinismo que si la corrupción no puede ser vencida, hay que unirse a ella y hay que hacerlo legalmente para no tener el riesgo de ir a la cárcel. Esta ley contiene los elementos para una legalización de la corrupción. Un servicio cualquiera, pongamos un cementerio, por decir cualquier cosa, de carácter público, puede ser operado por un amigo del director general de Panteones durante 40 años en que el gobierno le va a estar pagando por sus servicios a él. Como el contrato es por 40 años y puede tener prórrogas, el negocio es prácticamente ininterrumpido, tiene la garantía de que no va a ir mal. Esta ley permite que los pagos que el gobierno le haga puedan ser elevados por encima de lo contratado siempre que las ganancias del desarrollador del proyecto estén disminuyendo. Ustedes saben que en cualquier negocio las ganancias pueden disminuir en el momento en que el dueño lo desee simplemente por dar trabajo a algunos amigos suyos de manera innecesaria. Pero eso llevaría al gobierno a tener que aumentar los pagos. Lleven esto, aparentemente ridículo, como puede ser un cementerio público, a vías de comunicación, a grandes servicios públicos, a la infraestructura y a la administración de la infraestructura del Estado, para beneficio de unos cuantos. Esta ley, señoras y señores, permite que haya un proyecto no pedido por la autoridad, sino presentado por un particular, a un gobernante. Este gobernante lo aprueba, hay un procedimiento sencillo, bastante sencillo, se le asigna a este empresario y durante 40 años con prórrogas, y en ciertos casos puede aumentar incluso el plazo. Un individuo tiene con una mínima inversión el funcionamiento de una empresa virtualmente suya sobre bienes o sobre actividades o sobre ambas cosas pertenecientes al Estado. Este negocio puede darse en garantía, puede venderse también. Si una persona necesita obtener un préstamo, entra a un negocio de este tipo con un amigo suyo, un gobernante, se firman los contratos, se echan a dar todo, lo puede dar en garantía a un banco para que el banco le preste dinero y con eso haga otro proyecto de este mismo tipo y así sucesivamente. Es la reproducción de los panes o de los peces según la versión del Evangelio que sea la preferida de ustedes. y pueden seguir así indefinidamente, porque la ley autoriza darlo en garantía y en una situación de aprieto lo pueden vender. Y todo se hace sobre la base de que quien administra propiedad pública o lleva a cabo funciones públicas, quien lo hace, gana un contrato de esta naturaleza, puede durante años estar cobrando de los fondos públicos, de los contribuyentes. No es el sueño dorado del anarquismo, de la desaparición del Estado, no, sino de la conversión del Estado en un instrumento de promoción de intereses privados de conformidad con la ley, sin violar la ley, ya no será necesario robarse el dinero porque todo el robo se va a firmar contractualmente y se va a realizar una ganancia con el favor de las autoridades. Pero aquí hay una pregunta, si estos contratos que un gobierno dé por 40 años o más son considerados por el público, por el pueblo, como incorrectos, como errores, alguien puede ganar las elecciones con la bandera de que esa política es una política de corruptelas y es una política contraproducente para el Estado y sus funciones. Y la mayoría electoral le puede dar el voto y la política económica debe cambiar por mandato popular y la política de administración pública también, por lo tanto, que para algo debe servir el voto, para dar mandatos, pues los nuevos gobernantes no van a poder echar abajo todo este robadero porque todo va a estar contratado y todo va a ser obligación del Estado cubrir mansa y mensualmente los pagos a esos prestadores de servicios o a esos administradores de infraestructura pública. Así está la cosa. Yo me pregunto, los partidarios de esta ley, les pregunto, perdón, a los partidarios de esta ley, ¿para qué entonces se va a votar? Ni la Cámara de Diputados va a tener opción para no dar recursos a efecto de hacer estos pagos. Los va a tener que hacer a fuerza. Están embargando el poder de bolsa de la Cámara, es decir, del Congreso a partir o a través de la Cámara de Diputados. Están convirtiendo los actos de gobierno de hoy en cosas trascendentes con el cuento de que la Constitución señala que puede haber presupuestos plurianuales. Es cierto, pero se pensó eso para otras cosas. Para que, por ejemplo, una carretera que se está construyendo no se interrumpa porque al pasar de un año a otro puede no tener suficiencia de recursos para su continuación o justamente la infraestructura pública administrada por el Estado que debe continuar. Pero no para dar cobertura a este contratismo inusitado, al contratismo llevado al extremo, a la legalización de la corrupción inherente al contratismo. No sólo en México, en muchos países del mundo. Estas fórmulas han sido usadas, este contratismo, señor presidente. Señor presidente, espero que no le den a un particular nunca un contrato para administrar la campanilla del Salón de Sesiones del Senado. No va usted a poder campanear a nadie durante 40 años y le vamos a tener que pagar por mover la campanita un sueldo mensual. Esta es la ley de asociaciones público-privadas. Si me da usted un poco de tiempo que creo que su indulgencia infinita lo permite, señor presidente, esto tiene unos aspectos maravillosos. El mismo gobernante hace la declaratoria de utilidad pública, expropia algo, él mismo, él mismo acepta el, tramita las autorizaciones necesarias para el negocio y él mismo contrata, y él mismo firma el contrato. Él mismo. Solo. Un funcionario. Eso está en la ley. Bueno. El gobierno, fíjense bien, en los concursos de esta ley, vean el artículo 38, el gobierno, el que va a hacer el contrato, que hace la licitación, cuando hay licitación, que no siempre tiene que haber licitación. Pero en las licitaciones, no me dio el tiempo que le pedí. catorce minutos lleva, Pablo Gómez. Considerando, considerando que no hay más que dos oradores, señor presidente, considerando que la asamblea está atenta, considerando que aunque usted esté platicando y no esté poniéndole interés a lo que yo estoy diciendo, voy a hablar un poco más, pero le ofrezco que será poco. El gobierno, según el artículo 38, puede contratar agentes, una empresa, para que lleve a cabo los concursos. Esta es una maravilla. Este artículo 38 ya no va a ser servidores públicos los que lleven a cabo los concursos, sino una empresa contratada por un servidor público que les juro que será de un amigo suyo y a lo mejor vinculada con el que va a ganar el concurso. Todo legal, todo legal. Nadie va a violar ninguna ley. Los contratos sin concurso, los contratos de propuestas no solicitadas entran a un concurso y al que presentó el proyecto no solicitado le dan el 10% de ventaja sobre los demás concursantes. En todo. costos, precios, todo, todo, todo. Inversión del Estado, todo. 10%. Por pensar en la idea, hay algunos que están molestos porque se están dando cuenta que van a... Van 16 minutos, senador Pablo. Bueno, señor presidente. Usted hizo el reglamento. Yo le pido que me dé más tiempo. Siempre lo tomo. Hoy se lo pido. Tenemos reglas, senador. Bueno, no me voy a bajar. Voy a terminar ya. Señor presidente, no va a haber reservas en lo particular. Con reservo todos los artículos, señor presidente, para que nos pasemos el día votando nominalmente. le sale más barato un poquito de tolerancia. Sé que molesta decir frente a la cara de todos los del PRI, los del PAN, cuáles son las cosas que van a votar a favor. Que van a votar a favor. Este es el problema de fondo. No cinco minutos. No me venga con ese cuento. Bueno, también nosotros somos tolerantes en el momento en que toleramos esta clase de robos contra la nación. Que nadie responde además le ruego pueda concluir. Voy a concluir, señor presidente. Tiene tal cantidad de cosas que los gastos hechos por quien propone por sí mismo un proyecto pueden ser devueltos si el proyecto no se lleva a cabo. No se aplica la ley de obras públicas. No se aplica la ley de adquisiciones. No se aplica por tanto el artículo 134 de la Constitución. Esta ley es inconstitucional. Siempre, siempre, siempre se podrá dar el 20% más de lo que fue contratado. y si el titular de la dependencia considera que hay que dar más bajo su firma se le puede otorgar más al empresario más del 20%. todo legal, todo legal. Señoras y señores, esta, este proyecto que se consulta al Senado hoy día es un atraco al país. Mucho agradeceré el voto en contra de esta transgresión de la Constitución y de este asalto al pueblo de México. Muchas gracias. Gracias.